Esto es Comiendo Pastes con... Normal Mexican Guy. En México. Muy bien, señor. Nos encontramos entonces en la tienda UNAM. En tu tienda UNAM. Hemos venido a hacer videos hoy día y vamos a comer pastes. Pastes es algo tradicional. ¿De dónde, caballero? Cuéntame usted. De Hidalgo. ¿Qué es Hidalgo? Es un estado al norte de la ciudad de México. Al norte de la ciudad de México. Bueno, en dirección al norte de la ciudad de México. Eso, muy bien. ¿Es como las empanadas, más o menos? Es como una empanada, pero es originaria de los de Inglaterra. Claro. Los ingleses vinieron... Como la empanada. ...en Hidalgo y pusieron sus minas. Entonces trajeron este platillo típico de allá. Los mineros lo comían mucho. El paste, este papa con carne, es el más típico, es como el tradicional. Es el que comían los mineros. O sea, los pastis. Y de ahí viene la enchilada pineras, creo, ¿no? Más o menos. Las enchiladas mineras, sí, sí, sí. Pastis, claro. Pero ellos le llaman turnovers. En Inglaterra originalmente le llaman turnovers. Yo he escuchado a ingleses decir pastis. Es que pastris es todo. Pastis. Pastis. Ah, ok, ok. Pastis. Pastis. Ah, mira, entonces otra cosa. Porque los turnovers es otra cosa. Turnovers tiene que ver con las empanadas, entonces. Así es. Vamos por acá. A ver, antes tenemos que pagar. Que es muy importante, por supuesto. Continuamos. Muy bien, entonces, mira, ahí viene Cano con su nombre, ¿ah? Atomo Mexicana. Y el tuyo también dice ahí. Man, ya viene con todo. Vamos al frente a sentar. Bueno, y esto es así, señores. La UNAM es una tienda. O sea, se podría decir que la UNAM es una tienda del Estado. Tu tienda UNAM es de la UNAM. No sé si la UNAM puede hacer que es del Estado. Porque es autónomo. Ellos nada más dan un presupuesto y la UNAM sabe qué hacer con eso. Decide, claro. ¿Por qué será que han decidido, mire, que las mesitas están tapadas y no se fue? Y la gente tenemos que comer. Ayer los señores están comiendo su piso. Todos están comiendo ayer. Igual nos juntamos, pero no en las mesas. Tenemos que comer acá nomás. Curiosidades del Estado Mexicano. Escúchame. No el Estado Mexicano, sino el Estado de la UNAM. ¿Qué tal está ese paste? Bueno, bueno. Pasa estupo. Pasa piola. Está bueno. Yo creo que son de los mejores. ¿Cuál es el que has pedido tú? Dulce. Vegetta con hueso. Uy, qué rico. Y yo voy a comer primero el atún a la mexicana. Está rico, ¿eh? Sí. Me gusta. Esa masa se llama mil hojas. O le dicen hojaldre también. También dicen hojaldre. Mil hojas o también se le dice hojaldre. Son dos tipos. Está muy bueno. No es como la empanada, ¿eh? Sí, es diferente. Porque la empanada no es de hojaldre, no es de masa, es diferente. Pero está bien rica. Tiene su toque picantito. No, bueno. ¿Cuál es el mejor paste para ti de México? No me gustan los pastes. No soy fan de los pastes. No, no es algo que tú comerías así. No, no, no. Lo comes, pero no lo prefieres. Si me da mucha hambre y es lo único que hay de comer, pues me compro uno. Pero no, no, no soy fan. Pero serían estos. Hay otros que son una porquería. Pastes Kikos. Pero mira, si vas a Pachuca en algún momento, el 99% de los negocios de allá son pastes. Increíble. O sea, tú vas entrando a la ciudad y pastes Kikos, pastes, no sé, pastes, 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 todos. Man, ya. O sea, la economía hidalguense depende de los pastes. Y del fútbol también, ¿eh? Mira, Tom. Y por qué, bueno, desde ahí, de ahí, ellos son orgullosos de su comida, creo que sí. Sin lugar a dudar. Y al costado hay una pizzería argentina que dice Repiola. Qué buena, ¿no? Tan barata, mira, las pizzas. Una pizza de paquete, 60 pesos. Pizza individual, papas a la frente. ¿Acá comen pizza con papas fritas? No. Ahí dice, mira. Hay pizza, papas y refresco. No, tal vez porque, no sé, pero, o sea, normalmente no la comemos con papas. Qué loco. Qué curioso. Ah, ¿quiénes sí? O sea, hay para todo, ¿no? Ah, claro, claro, claro. En México es uno de los lugares que sí se puede decir eso, o sea, hay para todo. Porque hay, claro, yo, pocas ciudades en el mundo. Hay de todo y para todos. Claro. Pocas ciudades en el mundo tienen la variedad que tienen, ¿no? O sea, cuando usted diga, no, porque aquí en México, tenga cuidado. Tenga cuidado, porque sobre todo esta ciudad es variadísima, tiene de todo. Es un, yo creo que México se puede decir que es un subcontinente, ¿no? Pertenece al continente americano, pero es un subcontinente. Es una especie como el Brasil, así, ¿no? Que tiene de todo, que hay muchísimo, ¿no? Tiene que tener mucho cuidado cuando usted, como un individuo, como un granito de arena del desierto, hable por todo un país cosmopolita, variado, ¿no? Diverso como lo es México. Sin lugar a dudas. Caballero, vamos a despedir, pero antes voy a probar el otro paste. Así que yo digo, continuamos. Muy bien, muy bien, entonces. Ahora me encuentro ya comiendo mi último paste, que es rajas poblanas. Caballero, yo le quiero hacer una pregunta con respecto a esto de a la mexicana. Ok, y luego nos vamos rápido porque si no, nos quedamos sin coche. Enfacinamiento. Vamos avanzando, entonces, vamos avanzando más bien. Escúchame. ¿Qué es cuando se dice a la mexicana en temas de comida, temas gastronómicos? Significa que tiene ingredientes que reúnen las tres colores de la bandera. Verde, 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 rojo. Normalmente el blanco y el rojo son cebolla y tomate. Y el verde puede variar entre, este, tal vez aguacate o cilantro o rajas, por ejemplo. Claro. No sé. Ahora, yo le voy a dar un humilde consejo, una humilde sugerencia para, no los mexicanos, porque los mexicanos van a seguir diciendo a la mexicana cuando tenga esos ingredientes. Pero a personas que viven en Chile, Argentina, Perú, Uruguay y el resto de Latinoamérica, hasta Guatemala, es en sus recetas, en sus preparaciones, cuando digan a la mexicana, tiene que ser tamaño grande. Big size. Porque tengo ahorita, y eso lo estoy diciendo, esa conclusión la estoy sacando, después de haber vivido nueve meses en Ciudad de México. Estoy a pocos días de ya salir de, irme, digamos, de este periodo, que no es el único. Yo he venido a México varias veces, inclusive he trabajado algo de crucero aquí en México. He venido muchísimo a México. Pero en estos nueve meses me he dado cuenta de eso, de que en México una de las grandes diferencias, muchas, hay muchas diferencias, es que las cosas todas son grandes. Estamos en un supermercado de una universidad, y es un supermercadazo, es gigante. Venimos de estar en un, estamos en una ciudad universitaria, que es gigante. O sea, en México todo es gigante. Así que yo creo que en el tema gastronómico, vamos a decir así, se le tiene que empezar a decir, el tamaño big size, ya no vas a pedir el más grande, no, tiene que ser el tamaño mexicano. Así tiene que ser el asunto. ¿Está de acuerdo, aprobado? Sí. Ok, muy bien. Ahora, también creo que tiene que ver que tenga chile. Ah, ya. La mexicana también, muy, muy, muchas veces tiene que tener chile para que sea a la mexicana, para que pique. Bueno, pero chile también hay en Perú, chile también hay en... Pero no se come como aquí. Igual, claro. No hay tanta variedad. En el Perú no hay tanta variedad de chiles, eso sí. Pero si hay, se come mucho. En Perú tú te sientas en un restaurante y siempre va a haber chile, siempre. Te le decimos ají. Pero no hay tanta variedad. La variedad en el Perú es la papa. Bueno, pero se relaciona mucho más al chile, al picante con México. Porque México es más conocido que Perú. Claro. Pero no, claro, ese es el punto. México es más conocido que Perú. Señores, entonces ahora hemos terminado este video con consejo incluido. Con unos ricos pasos a la peruana. Ah, ya. Y a la peruana, a ver qué te... A ver, vamos a ver. A la peruana, ¿qué te sugiere? A ver, tiene mariscos. Ay, mira. ¡Qué diplomático! No sé, diche, no sé. A ver, ok. Claro que sí. No, a la peruana tenía que decir algo elegante. Algo finísimo. Claro, por favor. Los paracas, los nazcas, los incas, el virreinato del Perú. Por favor, señor. Elegancia pura. Muy bien, señores, vamos a despedir este video diciendo lo que se dice en todos los videos. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.